Y es de nuevo, su compa Rodolfo Flores, la voz de Guanajuato, oiga El color de mis ojos, despertó mi interés Y solo tengo ganas de perder otra vez Que no estás conmigo Ven y te pido, vete el sábado a las diez El color de tus ojos, se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Te detecta en cualquier sentido Pátalono, vestido, ropa, mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto, y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento, no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Chaparrita 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 ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y esa es toda la verdad Me gustas tanto, y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento, no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré